Con el conector RP-Link podemos exportar un conjunto con su lista de materiales al RP. Para ello seleccionamos el elemento y vamos al menú RP-Link y hacemos clic en exportar lista de materiales. Seleccionamos qué configuración y qué versión queremos exportar a nuestro RP, ya que nos puede interesar no exportar la última versión sino la última versión que esté aprobada. Envía las propiedades de un documento de PDM al RP. En este caso tenemos una pieza en PDM con sus propiedades rellenadas, como son la descripción, material, el peso, el volumen, en sus diferentes configuraciones. Actualizar las propiedades de una pieza en PDM con sus propiedades en RP. Muchas veces desde oficina técnica en su día a día tienen que consultar información de un componente RP, como puede ser el precio o stock. Es una información que no tiene sentido almacenar a la tarjeta de PDM, pero que es necesario poder consultar de una forma rápida.